Para saber el entretelón de esta historia triste para algunos y fabulosa para otros, debemos remontarnos al año 2021. Warner estaba en una guerra civil interna, sin cabeza ni dirección con una IP de cientos de millones en las manos a punto de explotar. El corte de Zack Snyder fue revelado como cierto y el milagro ocurriría. El film restaurado y con escenas distintas a la presentada en 2017 harían que esta nueva película reviviera la pasión por DC Comics. El 18 de marzo de 2021 se estrenaría con gran recelo la visión de Zack Snyder, pero la Warner más nefasta de los últimos tiempos decidió no seguir el proyecto y comenzar un soft reboot. En paralelo, la historia de James Gunn en Marvel llegaba a su fin el 20 de julio de 2018, tras varios tuits ofensivos y asquerosos referentes a que niños lo podían tocar en sus partes y otras barbaridades más. El director de Guardianes de la Galaxia, el que llevó a personajes de cuarto orden al éxito y que formen parte de Avengers, sería despedido deshonrosamente. Ahí es cuando el 15 de marzo de 2019, Marvel Studios comienza el plan retorno y destructivo que llevaría a los héroes más populares del planeta Tierra a su completa aniquilación. James Gunn sería reinstaurado para dirigir Guardianes de la Galaxia 3 sin motivo alguno, con un lavado de imagen, tweets borrados, mensajes en Facebook desaparecidos y una filmografía que fue tratada de ocultarse. Este director renacido, esta nueva versión amable y sonriente, junto en complicidad con las mismas autoridades que hicieron posible el desembarco de Joss Whedon en DC Comics tras la tragedia de la hija de Zack Snyder, destruyendo por completo lo que sería una película inolvidable para el género. Estaría en paralelo ya desde tiempo conversando para realizar el desembarco de su escuadrón suicida el 30 de julio del 2021, meses después del estreno del Snyder Cut. Ya para esta fecha, dejaron bien en claro que el universo que presentó a Darkseid quedaría en el olvido. Del otro lado, en Disney, la serie Loki, estrenada el 9 de julio del 2021, sería la encargada de hacer oficial un cambio en el MCU, sacando clara ventaja, con información privilegiada, desde adentro, para planificar su futuro. Segundo, permítame explayarme en lo que fue el suceso del 2017 y la infame película de Whedon, director insignia de Marvel por ese entonces y precursor de dos entregas super exitosas con los Vengadores originales. En el saber popular, este desembarco se produjo por la tragedia de Zack Snyder. Podemos suponer que el elemento estaba plantado antes, pero la triste ocasión se presentó y tomaron posesión. Para que les quede claro, chicos, esto no es una defensa del director de Men of Steel. Esto es una reivindicación al verdadero fan de DC Comics, que supo hacer de dos películas un éxito. Que se ilusionaron con ver a sus personajes favoritos existir en un mismo universo, para así dar comienzo a algo que duraría por más de 20 años, al igual que su competidor, y no lo contrario. Hoy DC se encuentra marvelizada hasta la médula, pero no para bien. Lograron destruir proyectos ya establecidos con presupuestos como The Flash, para así desprestigiar y orinar todo lo que ya realizó, que fue poco pero maravilloso. Pero aún así las intenciones, conspiraciones y mentiras no fueron claras hasta el 25 de octubre de 2022, cuando James Gunn fue nombrado autoridad máxima de DC Comics en Warner Bros. El destino parecería reírse en la cara de los verdaderos fans de DC, al enterarse que Guardianes de la Galaxia se estrenaría el 5 de mayo de 2023. Esto supuso que el CEO de DC hiciera propaganda y marketing del estudio de enfrente. A todo el manoseo y ninguneo, ahora había que sumarle conflictos de intereses descarados. Pero no, el plan ya era aún más visible. Marvel Studios controlaba sin reparo el destino de todo DC, saboteando cada producción preestablecida por un falso interinato luego del Snyder Cut. Películas arruinadas por reshoots como Shazam 2, The Flash y Aquaman 2, son solo pruebas de que la compañía más legendaria estaba siendo destruida y humillada desde adentro, y ya sin tapujo alguno. Quizás alguna producción como The Batman y Joker salieron indemnes, o por lo menos aún no logramos divisar si estos productos fueron alterados, pero ambos comparten algo. Sus segundas partes van a ser estrenadas bajo la alianza encubierta de Kevin Feige, comandada por James Gunn. Joker 2 se nos es prometida como impoluta y 100% independiente, mientras que The Batman 2 es el único proyecto demorado más de la cuenta con la excusa de la huelga, mientras Superman Legacy comenzó rodaje y ya casi lo está terminando. Muchos fogearon la idea de que quieren empujar a Matt Ripps fuera de la última IP del murciélago live action para así llevarlo a su visión marvelizada, o simplemente no estrenarla nunca para que Robert Pattinson no paque la siguiente cinta de Andy Muschietti. Es así como llegamos a este julio de 2024 con el estreno de Deadpool y Wolverine, en el que el actor de Superman, Henry Cavill, hace un cameo. ¿La intención de esto? Bueno, es mantener viva la imagen del actor en la pantalla grande para que cuando el tráiler de Superman Legacy salga a la luz y el público casual lo vea, se pregunte ¿qué pasó con el Superman anterior? Así de sé, ya perdiendo su actor insignia ante los ojos de millones, la línea de diálogo es la siguiente. En nombre de toda la humanidad, este es tu lugar. Te trataremos mejor que esos pendejos del otro estudio, decía Deadpool. Así, la gente casual que acudió al cine o simplemente pasa de DC Comics, comenzó a googlear qué pasó con Henry Cavill. La sorpresa sería mayúscula, y en una especie de marketing sombrío y degradante para la empresa azul, también se hizo referencia al cambio de jerarquía que propuso la roca. Quizás el último tipo que intentó derrocar o exterminar al movimiento de Marvel en las sombras, pero no pensó que luego de presentar en Black Adam la continuación del actor de Superman y también por las redes oficiales de Warner, este sería desvinculado o no renovado su contrato por motivos creativos, en teoría. El Consejo de las Sombras, James Gunn y Peter Safran, con Kevin Feige en la punta de la pirámide, hicieron su avanzada una vez más. Estos últimos dos años, Marvel Studios supuestamente estaba arruinada por el movimiento Woke. Muchos fans que no despertamos en ese momento pensamos, es ahora DC, es ahora cuando Flash y Aquaman tienen que pegar el golpe de efecto. Marvel está con la guardia baja. Series de mierda como She-Hulk, películas como las Marvels, es ahora cuanto decíamos. Pero como ya les comenté, las películas de DC fueron aún peor. Fue evidente el porqué. Es así como llegamos a esta Comic Con, en la que Marvel Studios presentó dos futuras películas de Los Vengadores. Los Cuatro Fantásticos, el regreso de Robert Downey Jr. a tan solo horas de revelar los sucesos que acabo de mencionar ocurridos en Deadpool 3. Muchos de ustedes se preguntarán el motivo por el cual James Gunn no asistió. Quedó más que obvio por lo que les comenté recién, el nuevo DCU no presentó nada porque James Gunn tenía información privilegiada y de antemano sobre cada exposición de Marvel Studios. ¿Dejarlos ganar? Bueno, para nada. Está todo pautado. No hay bandos para competir. Los dos pertenecen al mismo jefe. El basureo, falta de respeto, maquinaciones y conspiraciones quedarán impunes para un plan mayor del cual no estoy seguro de dónde terminará. Pero si algo es seguro es que mientras estas tres cabezas sigan al mando de los respectivos estudios, DC nunca va a ser superior a Marvel en la pantalla del cine. Menos en animación y mucho menos en videojuegos. Ah, en cómics tampoco. Obviamente. Te invito a que compartas tus opiniones. Si te gustó déjame un like, si no un dislike también. Suscríbete y hacete miembro para ver informes antes que los demás. Muchas gracias. Hasta la próxima.